Hoy presentamos el Spinnaker Hydrofoil, el SP5086, pero antes de presentar el reloj, ¿Qué es esa palabrita tan rara, hidrofoil? ¿La habéis oído alguna vez? ¿No? Pues os lo explico de una manera muy rápida. Ya sabéis que Spinnaker es una marca relacionada con el mundo náutico, con el mundo marítimo, y le pone nombres relacionados con el mundo del mar a sus relojes. En este caso, hidrofoil es una manera que tienen algunos barcos de navegar levitando un poquito por encima del agua, o así necesitamos menos esfuerzo para desplazarnos. El efecto se consigue utilizando una especie de ala, parecida a la de los aviones, debajo del mar. Con eso conseguimos una especie de levitación del barco por encima, o de la tabla de surf, por encima de la superficie del agua, deslizándose de una manera más eficiente, que si lo hiciese navegando de manera normal y corriente. Bueno, pues una vez que sabemos de dónde viene ese nombre, vamos a conocer el reloj. Es un reloj, aquí estáis viendo, de una belleza inigualable, es bonito, la verdad, no hay que negarle la belleza que tiene, y el cual he estado probando durante algunos días. Y vamos a ver qué ha hecho Spinnaker con este modelo, para saber si merece o no la pena. Lo primero que vemos es que Spinnaker ha decidido hacer este modelo, fabricar este modelo, con diferentes colores, entre ellos unos colores estilo panda, que la verdad son muy bonitos. No tenía ningún reloj estilo panda en mi colección, este va a ser el primero, y la verdad que está bastante bien conseguido. Se le llama, para el que no lo conozca, relojes estilo panda, a los que presentan esta serie de colores, más o menos como los colores del famoso animal. En este caso es un panda invertido, el dial es de color negro, las subesferas de color blanco, y los más puristas prefieren el dial de color blanco y las subesferas de color negro. La verdad que en ambos colores, en ambas combinaciones de colores, son bastante bonitos los dos. Lo primero que nos encontramos es una caja de 43 milímetros de diámetro, y una caja con las orejetas del brazalete reducidas, con lo cual solo podremos montar en este reloj la correa, el armis, el brazalete que nos venga de fábrica. No podremos intercambiar una correa diferente a este reloj por la estrecha anchura de sus asas. La caja tiene un acabado un tanto redondeado en sus laterales, y en el cual vemos que el bisel sobresale por ambos lados. Esto protege bastante la caja, pero deja muy accesible a golpes el bisel. Bisel que como vemos se alinea perfectamente con las marcas del dial y que consta de 120 clics. Además, su acceso y manipulación es bastante cómodo. Y repito, porque he tenido noticias de relojes que no alinean bien sus marcas del bisel, ya me he colado, con las del dial. En este caso, Spinnaker ha trabajado bien. De hecho, no he tenido ningún problema con ningún reloj de esta marca en ese aspecto. Ahí vemos como todas sus marcas alinean perfectamente, tanto las del bisel como las del dial. Un bisel que también consta de lumen, un lumen. Como siempre, Spinnaker aquí no escatima con Superluminova. Nos vamos a el dial, una de las partes más bonitas de este reloj. Como vemos, en función del ángulo en el que estemos viendo el reloj, toma diferentes tonalidades. En este caso, el dial está grabado con unas series de olas que hacen referencia a su naturaleza marítima. Un dial en el que vemos en la parte superior el calendario, un calendario que queda también perfectamente alineado con la aguja segundera del cronómetro y un dial en el que vemos en la parte inferior tres subesferas. La subesfera de la derecha, en este caso es más grande que las otras dos, y son para las siguientes funciones. La subesfera inferior es la que nos marca los segundos horarios. La subesfera de la derecha es el dial que nos marca el 12-24 horas y la subesfera de la izquierda es la que nos marca los minutos del cronómetro. En la parte superior la marca ha impreso su nombre y también ha incluido lo resistente que es este reloj a las profundidades del mar. 200 metros concretamente. También en la parte exterior del dial nos encontramos un anillo en el que nos encontramos con el taquímetro. El taquímetro que pondremos en marcha con el botón superior que ahora hablaremos de él y que detendremos también con ese mismo botón. En la parte lateral derecha nos encontramos con dos pulsadores y la corona del reloj, la corona que estrena el nuevo logo de la marca de Spinnaker. Ambos pulsadores tienen una protección contra la entrada del agua y son pulsadores con sistema de seguridad roscado. Para poder accionarlos tendremos que desenroscar estos pulsadores y una vez que lo hayamos detenido o utilizado el crono volveremos a roscar para garantizar la estanqueidad de este reloj a lo que nos dice la marca que resiste debajo del agua. En la parte trasera de la caja nos encontramos una caja roscada en la que vemos diferentes inscripciones, el número del modelo, un movimiento japonés en Mecaquard, repito, este reloj tiene un sistema Mecaquard como últimamente estamos viendo en otros relojes de diferentes marcas, se está poniendo de moda y nos dice también que tanto caja como brazalete está fabricado en acero inoxidable. Brazalete que está bastante bien terminado, un brazalete que tiene la particularidad que es único para este reloj o para otro que tenga unas orejetas con este tamaño y que podríamos intercambiar con un pasador roscado en la parte superior. El resto de eslabones son macizos y en la parte inferior nos encontramos un cierre con doble clic de seguridad y en la que también la marca ha decidido meter una extensión de buceo, cosa que me parece también fenomenal. El brazalete para conseguir un ajuste perfecto también viene con tres puntitos de microajuste. Estamos a puntito de acabar la revisión, nos centramos en el cristal. El cristal nos dice el fabricante que es un cristal de zafiro con antirreflejos, bueno pues vamos a comprobarlo, en el que efectivamente vemos que el cristal es de zafiro, por lo tanto no tendréis ningún problema para preocuparos si el cristal se raya o no. Y unas dimensiones típicas de un reloj de buceo de esta categoría, estamos hablando de 43 milímetros de diámetro, 14 milímetros de grosor y un Lactulac de 50 milímetros con un peso total, dependiendo de los eslabones que necesitéis quitar, en mi caso han sido 4 de 100 gramos. Por último hablamos del precio, es un reloj que está en torno a unos 200 euros aproximadamente aplicando código de descuento y que si esperáis un poquito, pues podréis conseguir incluso algo más barato, es un reloj que no está mal de precio, es un reloj que va a salir a la venta a últimos de mes y que podréis conseguir por ese precio. Así que espero que os haya gustado el modelo, espero que os suscribáis al canal y espero que le des a like, porque le vas a dar ¿verdad? Para poder ver más modelos como este y mejores. Nos vemos chicos en un próximo vídeo. Por cierto, no te olvides suscribirte también a Instagram, porque ahí va a haber fotitos diferentes a lo que veis aquí. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao!